Trascenderá al Valhalla Uh, mierda Ah, la madre Al infierno La madre, ese barco ya está bien grande Sí, está normal Parece que tiene una ciudad encima Yo creo que no iban a ser malos Ah, yo pensé que no iban a atacar Mira, son como de razas Este, como faraónica Ajá, los egipcios Ajá No mames Jajaja No Uy No mames Oh no Güey Ah cabrón Los llevaron a atacar otro lugar Ah Otro imperio con elefantes gigantes Ah, madres Madres Ahora sí Vámonos Estás aplicando la de Legolas Pero con Lanza Oh Oh Escalando Oh No mames No se había latido a la boca 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 No se había latido a la boca